Yep, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días a todos. Es domingo aquí en Barcelona y supongo que en el resto de ciudades también. Estoy dispuesta a irme a nadar. Hoy quiero ir a nadar al mar, relajarme un poco, aprovechar las propiedades curativas que tiene el agua de mar para acabarme de relajar un poco, porque la semana que viene empiezan ya los entrenos en serio y en serie. Muy, muy, muy en serio. He querido antes grabar este vídeo porque si no me decís, oye, Mercé, que nos tienes abandonadas, que resulta que, ostras, últimamente no publicas vídeos... Publicaría un vídeo diario porque tengo contenido de sobras para poder publicarlo. Lo que ocurre es que siempre voy a full, a full, a full. Así que voy a intentar ser más constante y voy a intentar daros contenido variado. Es decir, dietas, entrenos, también qué es lo que hago para entrenar, pautas... Muchas chicas me preguntan, quiero empezar a hacer deporte, pero tengo algunos miedos por resolver esas dudas y esos miedos. Sí que voy a intentar, a ver si lo consigo, hacer vídeos un poquito más seguidos, dos, tres veces por semana e intentaré subir un vídeo. A lo que íbamos. Próximo reto que tenemos a la vista. Es el Pure Trialon 226 de Marina Dor. Se va a celebrar en Marina Dor, como muy bien el nombre dice, el 24 de octubre. Y es un trialon, distancia Ironman, a la que vamos a asistir Borja Estrada, Odey Hill, Valentí San Juan y una servidora. Nos hacía mucha ilusión porque tiene un fin solidario. Es decir, Fermín Ejido, gracias tío por ser como eres, arroba Fermín Ejido, organizó este trialon para ayudar a chicos con exclusión social. Se llaman Team White. Él tiene este equipo de chicos que de alguna manera superan sus problemas mediante el trialon. La recaudación de este Ironman irá para la ayuda a estos chicos. Entonces la causa nos pareció genial porque qué mejor manera de intentar solucionar problemas con el deporte. Porque yo creo que es terapéutico y yo creo que aparte da una educación, enseña cuál es el sacrificio. Yo creo que siempre hago el paralismo del deporte con la vida y creo que tiene muchísimo que ver. Pero esto no es todo, esto no es todo. El Pure Trialon 226 también me va a servir para otro reto que este sí que me da miedo, miedito de verdad. Aún queda, aún queda. Este es en mayo del año que viene, así que tenemos tiempo. Pero no nos podemos dormir en los laureles porque este es el Ultra Tri que se hace en Motril. ¿Y qué es el Ultra Tri? Es un Ultraman que se hace aquí en España. Y me ha apuntado, me ha apuntado, me ha apuntado. También va a estar Borja Estrada, bueno, va a estar Rugel Acasi, Pep Sánchez, bueno, muchísimos de los que conocemos. También os dejaré aquí abajo el enlace como lo que os estaba hablando antes para que podáis ver de lo que estoy hablando. Y esto ya es un Ultraman. Y un Ultraman son palabras mayores. Un Ultraman da muchísimo miedo. He pegado ya dos mensualidades porque lo he hecho a plazos porque así la economía no se resiente tanto. Y la verdad es que cada vez que pago es como el momento de la verdad y de ahí madre mía a ver si voy a estar lista o no. No sé si lo voy a estar, pero lo voy a intentar. ¿Distancia de un Ultraman? Pues mira, empezamos el primer día con 10 kilómetros nadando. Una vez sales del agua, coges tu bicicleta y haces 145 kilómetros en bici. Segundo día, 276 kilómetros en bici. Y tercer día, una doble maratón que son 84 kilómetros corriendo de carrera a pie. Y eso no es todo porque realmente hay muchísimo desnivel en este Ultraman por si no fuera suficiente. Los kilómetros no fueran suficientes. Hay mucho desnivel. Hay unos 6.000 metros de desnivel creo. Bueno, ya os iré explicando exactamente cómo va la cosa. Pero hay mucho desnivel. Entonces eso significa que hay que entrenar muy, muy, muy bien. No pasarse de frenar, es decir, respetar los tiempos de descanso. Y voy a intentarlo hacer muy bien. Pues después de lo que querría en la Union Force, pues bueno, pues mi cuerpo y mi mente quedó resentido. Resentido en el sentido de que el esfuerzo mental que hice, pues bueno, te quedas vacío, vacío, vacío. Y tienes que recuperar. Y el esfuerzo físico, pues también pasó factura. Así que me fui a un médico, me hice unos análisis, valoré exactamente cuál era mi situación. Todo salió bien. Realmente todo salió muy bien. Pero sí que detectamos que quizás, como muchas personas, como muchos de vosotros, podía tener el hígado un poco resentido. Debido a una mala alimentación, a todas las toxinas que lleva ahora las carnes que consumimos. Debido a que, bueno, el deporte también altera un poco las funciones hepáticas. Porque hacemos trabajar muchísimo al hígado, a los roñones y a lo que son los intestinos. Así que, bajo recomendación médica y ayudada por un dietista, lo que hice fue una dieta de depuración. Ojo cuidado a estas dietas que corren muchas cosas por ahí. Y hay que hacerlas siempre con asesoramiento médico porque nos puede dar un algo. Pues cuando haces esta dieta, lo ideal es entrenar poco, relajarse. Porque lo que estás haciendo es depurar en el organismo. Y entonces he aprovechado para hacer cosas que normalmente no puedo hacer. Es decir, curro en gordon chin a saco, pero luego en los momentos que tenía de descanso y de relax, bricolaje en casa, ordenar la casa, unos ejercicios de yoga, ejercicio moderado, nadando en el mar. Y este año, después de 7 años sin hacer vacaciones, me voy a ir de vacaciones una semanita. No os podéis imaginar lo que representa esto para mí. Yo creo que me va a dar algo porque no estoy acostumbrada. Y me voy a ir a Madeira 7 días también para relajarme, para entrenar, cambiando de aires. Y a ver si esto me ayuda también para liberar un poco la mente. Porque lo que hemos dicho siempre, importante, muy importante para el entreno. Uno, la alimentación. Que eso es lo que os estaba diciendo con la dieta de desintoxicación y purificativa. Que si queréis, si queréis, le dais al like, me lo comentáis en los comentarios del vídeo. Y os hago una dieta depurativa y desintoxicante que creo que puede servir para todos. Y bajo supervisión médica o preguntando a vuestro dietista, creo que lo podéis seguir. Yo creo que prácticamente los consejos que os voy a dar lo puede hacer todo el mundo. Después de la alimentación es muy importante el entreno. Que sigamos unas pautas de entreno específicas para poder cumplir el reto. Lo tercero más importante, y no por eso menos que lo otro, es decir, no va por orden de importancia. Sino que todo es importantísimo. Es el descanso. Muchas veces nos temamos el descanso a la ligera. Y es muy muy importante descansar. También lo que es muy importante es tener la mente en condiciones. El estrés, no soy la más dedicada para decir esto, pero el estrés también nos afecta mucho en el rendimiento. Así que voy a intentar marcar estos días unas pautas de alimentación, de entrenos y descansos. A ver si soy capaz de respetarlo a lo largo del año. Y de esta manera poder estar más relajada, rendir más y que los entrenos cundan más. A descansar que es domingo, pasarlo muy bien. Nos vemos en el próximo vídeo. Y lo que os he dicho, todos los vídeos o los contenidos que queréis que os vaya explicando ahora que voy a subir vídeo más seguido, me lo dejáis aquí abajo en los comentarios. Un beso, lo que os digo siempre a disfrutar que son dos días y nos vemos en el próximo vídeo.